La Asociación de Expendedores de Carne de Ocaña ha decidido mantenerse en paro debido a la falta de acuerdos con la administración de la planta de sacrificio animal local. Este paro ha generado preocupación entre los consumidores y ha impactado significativamente en el suministro de carne en la ciudad. Los expendedores han expresado su frustración ante lo que consideran condiciones laborales y comerciales desfavorables en la planta de sacrificio animal. No, en este momento no hay carne. El paro o el cese de actividades sigue hasta que no lleguemos a un acuerdo con el señor administrador de la planta de beneficio de la ciudad de Ocaña. A pesar de los esfuerzos de las reuniones, hasta el momento no se ha logrado llegar a un acuerdo satisfactorio entre ambas partes. La falta de progreso en las conversaciones ha llevado a la asociación a mantenerse en paro, lo que ha generado preocupación por la posibilidad de escasez de carne en el mercado y un impacto en los precios para los consumidores. Gracias. Gracias.